¿Lo sabías? Datos curiosos y sumamente interesantes en este video. Y tú sabías que la curiosidad es el mejor método para lograr aprender algo con un menor esfuerzo. Una mente curiosa absorbe lo que le interesa como si fuera una esponja y lo retiene por mucho tiempo. Aunque en las noches veamos la tranquilidad de la luna, ésta nunca está quieta. En su superficie hay diariamente uno o dos sismos, por lo general entre 2 a 4 grados Richter, según reportó la NASA. Si una mujer embarazada sufre daño en alguno de sus órganos, el organismo del feto envía muchas células madres por medio del cordón umbilical para tratar de repararlo. ¿Y tú sabías que…? Cerca de 3 millones y medio de fotos se suben cada día en Instagram, en todo el mundo. Equivale a todas las fotos que se publicaron en los periódicos y revistas en la década de los 80. ¿Y tú sabías que…? ¿El escritor Oscar White era gay? Se casó con Constance Mariloy para cubrir las apariencias. El padre de su amante, Alfred Douglas, lo acusó de homosexualidad y fue a dar a la cárcel. Murió pobre, preso, solo y rechazado. ¿Y tú sabías que…? La hierbabuena combate el insomnio, estimula la circulación, relaja el cerebro, alivia el estrés, evita el asma y el dolor de garganta, aporta vitaminas y da mucha energía. Los undercomandos eran judíos prisioneros en los campos de concentración nazi. Se encargaban de limpiar las cámaras de gas y se deshacían de los cuerpos a cambio de que no los mataran. Cuando llega el día en que usted deja de darle la importancia que le daba a algunas cosas que hacía y hasta disfrutaba, es porque psicológicamente le está dando el lugar a una nueva etapa de su vida. ¿Y tú sabías que…? El ozono es un gas que rodea a la Tierra en la estratosfera y tiene un leve olor a cloro. Su nombre, ozono, viene del griego y significa yo vuelo. ¿Y tú sabías que…? En realidad, quien posee el sentido de la vista es el cerebro. Los ojos solo son cámaras que captan y le envían las imágenes.